En el estadio municipal de Butarque, victoria del Eibar por 3 goles a 2, una victoria muy importante para volver a zona de ascenso directo. El primer tanto del partido fue en propia portería de Alan Neom, el centro de Giannis, y el central del Leganés que marca en su propia portería de manera involuntaria consigue. El segundo, el Eibar en esta jugada de José Corpas se va metiendo y al final el que está atento también es Stoichkov en el 29 para lograr el 0 a 2. En ese momento el partido estaba muy bien encarrilado para el Eibar, pero reaccionó, ya lo creo que reaccionó el Leganés. Asistencia de Robert Ibáñez y el gol de José Arnaiz, era el minuto 48 de la primera mitad sobre la bocina, lograba recortar distancias el equipo de Mehdi Nafti. Y de hecho en el arranque del segundo acto llegó el segundo gol del Leganés, el tanto del empate, dispara Gacu, toca el balón en Chema Rodríguez y acaba en el fondo de la portería. Dos a dos en el minuto 50 y se complicaban las cosas para el conjunto armero. No obstante sucedió que apareció Giannis Ramani, fíjense. Golteo espectacular del 21 del Eibar, agarrando ese balón, acomodándose para el disparo y metiéndola en la mismísima escuadra. Un auténtico golazo que a la postre le daría tres puntos importantísimos al Eibar en esta victoria, 3-2 contra el Leganés.